Se reincorporó hoy, en otras palabras, ha reasumido sus funciones en el marco de la interrupción de la licencia que había presentado, porque recién la licencia agotaba el viernes. Sin embargo, si insisten en el tema de la posición vinculado a la renuncia de la referida autoridad, corresponde por el principio de la autonomía de la voluntad a esta autoridad. Y no tenemos para ello nosotros las atribuciones. También existen otras autoridades competentes, por ejemplo, que el caso se va dilucidando, que también es de conocimiento público y también de conocimiento de ustedes.